Pero también les vamos a contar otra arista que involucra al Colegio de Abogados que decidió abrir una investigación de oficio en contra de Juan Pablo Hermosilla tras este punto de prensa, en donde reveló estos 28 nombres de fiscales, jueces y ministros de corte que intercambiaron mensajes con su hermano, con Luis Hermosilla. Después de todo esto, además, en otro aspecto, el nombre de Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público, sigue sumando cuestionamientos por la reunión con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Incluso el diputado Jaime Naranjo lo llamó a evaluar su continuidad al mando del ente persecutor. Juan Pablo Hermosilla solo reveló nombres, no las conversaciones, que era algo que, digamos, todos entendimos que se iba a revelar entre su hermano y los abogados mencionados en la lista. Luis Hermosilla sigue en prisión preventiva, mientras tanto, por delitos de corrupción, en este caso, el llamado caso audio, que sigue complicando tanto al Ministerio Público como a todo el Poder Judicial. Miguel Ángel Araya tiene más antecedentes. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores. Claro, porque se cumplió finalmente con esta promesa del abogado Juan Pablo Hermosilla de mostrar estos nombres y dar a conocer esta lista, pero las expectativas, sinceramente, no se cumplieron. La revelación de los nombres de fiscales, jueces y ministros de corte que intercambiaron mensajes con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción asociados al caso audio, recibió críticas transversales desde el mundo político. Fue Juan Pablo a eso de las 5.40 de la tarde, 17.40 de la tarde del día de ayer, que ante las cámaras y micrófonos de medios de comunicación dio a conocer una lista de 28 figuras ligadas o que se desempeñaron en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial. Con nueve de ellos, según dijo, hay conversaciones relacionadas al lobby en nombramientos y con los restantes se escribió sobre causas judiciales. Previo a Lito, fuentes de la radio ligadas al Ministerio Público decían estar tranquilos y es que desde que Juan Pablo Hermosilla dijo el pasado 25 de octubre en CNN Chile que en un plazo de 10 días daría a conocer chats entre funcionarios del sistema de justicia, tanto en el ente persecutor como en el Poder Judicial, se encendieron las alarmas a nivel nacional. De esta forma, la expectativa era alta. La pregunta que rondaba en el ambiente judicial apuntaba a qué tipo de chats iba a entregar a la prensa el abogado Juan Pablo Hermosilla. Recordemos que la arremetida comunicacional se dio en medios de dimes y diretes entre la defensa de Luis Hermosilla y el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien Juan Pablo Hermosilla le dedicó varios minutos durante el día de ayer. De hecho, es el fiscal nacional Ángel Valencia uno de los más afectados en esta situación a raíz de la reunión que habría mantenido con Andrés Chadwick, ex ministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera y Luis Hermosilla. Respecto a este encuentro que Valencia dijo que se concretó para limar asperezas, según su versión, Juan Pablo sostuvo que hay dos posibilidades, o tiene muy mala memoria o ocultó este tema a propósito. Esto agregó Juan Pablo porque Valencia dice que no la registra la reunión en su registro de transparencia de lobby y dice al mismo tiempo que se abordaron cosas de causas judiciales. Si se abordaron cosas de causas judiciales, dice Juan Pablo Hermosilla, él debería haberla registrado en la ley de lobby. Por lo tanto, acusa directamente una contradicción por parte de la principal autoridad del ente persecutor. Para nadie pasó desapercibido el punto de prensa del abogado Juan Pablo Hermosilla. De los chats, poco y nada cabe señalar, solo nombres. Y de hecho, el mismo Juan Pablo Hermosilla dijo que las conversaciones que su hermano había tenido con las personas que reveló no constituirían conductas ilícitas. Luis tenía una vida activa judicial, dijo Juan Pablo Hermosilla, para justificar cada uno de los mensajes entonces que se dieron a conocer en este listado. Nombres que se dieron a conocer, cabe señalar, pero no los chats y su contenido. Valencia fue el primero en ser nombrado. La reunión, tal como lo hemos contado en la radio, le ha traído fuego amigo al jefe de los fiscales del Ministerio Público con la Asociación Nacional de Fiscales que cuestionaron la defensa corporativa que hizo la Fiscalía Nacional con el titular del organismo. Ya ahora, este abanico se expandió porque desde el Congreso Nacional, tras concluir el punto de prensa de Juan Pablo Hermosilla, si bien las críticas se la llevó en su mayoría a la defensa de Luis Hermosilla, también salió a colación el fiscal nacional Ángel Valencia. Por ejemplo, uno de los más críticos fue el diputado Jaime Naranjo, quien acusó a la defensa de Hermosilla de querer intimidar a fiscales. Pero eso no es todo. También dijo que esta revelación, de hecho, pone en una posición compleja al fiscal nacional. Por eso lo invitó a evaluar su continuidad al mando de la institución. Evidentemente, esta reiteración de hechos que involucran al fiscal nacional, claramente lo pone en una situación compleja y difícil. Y yo lo llamaría al fiscal nacional, que por el interés superior del país, piense si conviene o no conviene que él siga a cargo de esta institución. Pero no solo Valencia fue cuestionado, una de las mencionadas en la lista fue la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perigancic, quien tiene a su cargo una serie de causas de alta connotación pública, como la que es en contra de ex altas autoridades de gobierno de Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, como Juan Francisco Galli y Rodrigo Uvilla. Al respecto, la diputada frenteamplista por la quinta región, María Francisca Bello, sostuvo que es clave conocer qué dicen los chats entre ambos para poder esclarecer el tipo de comunicación que Perigancic tuvo con Hermosilla. Esto, pese a que la misma fiscal regional en Radio Valentín Letelier dijo que los mensajes eran de coordinaciones propias de las actuaciones que como Fiscalía Regional realizaban en torno a la causa de lesa humanidad por actos durante el estallido social. Creo que se hace necesario que se esclarezca prontamente la relación que la fiscal regional y Luis Hermosilla mantuvieron durante los años mencionados. Creemos que hay razones fundadas que nos inclinan a pensar que ambos pudieron haber tenido comunicación que fuera más allá de lo legal o lo probo. Esclarecer entonces qué decían esos chats, si tuvieron que ver con los crímenes que se cometieron durante el estallido social. Desde el Parlamento también hubo críticas a la performance de Juan Pablo Hermosilla a las afueras de su oficina ubicada en la comuna de Vitacura. El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, emplazó directamente a la defensa de Hermosilla de, en caso de tener antecedentes que constituyan delitos en los chats que poseen, derivarlos al Ministerio Público. Eso, agregó el legislador, hace a alguien serio. Lo que hace la defensa del señor Hermosilla es impresentable, porque da cuenta de un listado de personas, pero no aclara qué tienen esas conversaciones, si implican o no algún tipo de delito. Por lo que le hago un llamado a que, si tiene antecedentes, que lo remita el Ministerio Público. Eso es lo serio, para que de esa manera se realicen las investigaciones correspondientes. La diputada independiente y jefa del Comité Independiente del Partido por la Democracia, Camila Musante, tildó de mentiroso a Juan Pablo Hermosilla al no dar a conocer los chats entre su hermano y las figuras del mundo judicial que numeró. Para la parlamentaria, la defensa del ex influyente abogado le volvió a mentir al país. Hermosilla, una vez más, le miente al país y no cumple con su palabra. En vez de liberar los chats y mostrarle a Chile quiénes son los que se encuentran involucrados en este entramado de corrupción y de tráfico de poder, lo que hace leer una lista de nombres de fiscales, jueces y ministros sin dar ningún detalle en concreto. Pero no solo del mundo político hubo reacciones. Ustedes ya lo comentaban, chicos, desde el mundo legal también lo hubo. El Colegio de Abogados, entrada la noche, se pronunció sobre esta lista de personas que estarían vinculadas a Luis Hermosilla. Y es que en un oficio enviado por el presidente del gremio, Pedro Pablo Vergara, a la vicepresidenta, Soledad Recavarren, le solicitó iniciar una investigación de oficio contra Juan Pablo Hermosilla por dar a conocer los nombres de fiscales, jueces y ministros de corte que conversaron vía WhatsApp con su representado y hermano Luis Hermosilla. Al respecto, el documento sostiene que el artículo 101 del Código de Ética establece ciertas limitaciones a la exposición en medios, por lo que solicitó una investigación para recabar información sobre lo expresado por el señor Hermosilla a la prensa. Antes de terminar, Cati Tomás, auditores, no está de más decir que hasta el momento nadie de los aludidos por Juan Pablo Hermosilla el día de ayer en este nuevo extenso punto de prensa por el momento se han pronunciado a este respecto. Personas desde el Fiscal Nacional Ángel Valencia hasta magistrados y ministros de corte no se han pronunciado ni se han emitido comentarios sobre este punto. Y sí lo hicieron a raíz de los contantes filtraciones que ha tenido el caso. Fue antes de que Juan Pablo Hermosilla entonces cumpliera con esta parte, en parte con su palabra. ¿Por qué? Porque esta es la lista de los nombres. Dos hojas, dos planas de papel con 28 nombres y al final el 29 que incluye en grupo, digamos, a los fiscales de la macro zona sur. Pero de los chats todavía poco y nada se conoce, Cati Tomás. A ver, habrá que esperar eso. Yo creo que hay que conocer. Ayer Juan Pablo Hermosilla dijo que no había, en estos chats, no sé, fue ambiguo. Dice, no está la comisión de delito, pero ahí se verán. Ustedes verán. Ellos tendrán que responder, dice. Ellos tendrán que explicar estos chats. Y cuando se refiere a ellos, se refiere a las personas nombradas, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo. Exactamente. Él dice que yo le voy a dar un espacio a estas personas para que puedan responder, para que ellos tengan la oportunidad de explicar con su propia versión de los hechos, cuál habría sido el intercambio de comunicaciones con Luis Hermosilla. Si fue por nombramientos, qué detallen. Si fue para nombramientos de ellos mismos, fue nombramiento de personas terceras. Si esta gestión se hizo, si se concretó. Porque nosotros le preguntamos, y era Juan Pablo Hermosilla. Usted dice que se habló de nombramientos con estas personas. Perfecto. Luis Hermosilla, ¿intervino en esos nombramientos? ¿Hizo gestiones a favor? Dijo que en algunos sí y que en otros no. Lo otro. La estabilidad, pongámoslo en términos crudos, de Ángel Valencia en el Ministerio Público. Porque resulta que cuando todas las asociaciones del Ministerio Público de asociaciones fiscales, emiten comunicados oficiales en contra del Fiscal Nacional y de otros funcionarios, en contra del Fiscal Nacional es que el Fiscal Nacional está con una debilidad enorme por haberse defendido en forma institucional de las acusaciones que se le hacen en forma personal. Está muy compleja la situación. Yo, a veces uno se pregunta cosas, pero yo me pregunto por qué Lorena Parra no se inhabilitó desde el primer día. Es incomprensible. O Ángel Valencia podría haberse inhabilitado. Algunos dicen, bueno, pero si se inhabilita pierde poder. Bueno, pero se inhabilita en esta causa. Que es muy importante, pero se inhabilita en esta causa. Evidentemente que cualquier persona en el curso de su vida puede establecer relaciones laborales de amistad, etcétera, lo que sea. Lo importante es solucionar esos conflictos de interés de alguna manera. Y la manera más lógica es inhabilitarse y ser transparente. Resulta que Ángel Valencia trabajó en el estudio, fue parte del estudio Juan Domingo Acosta. Juan Domingo Acosta fue el abogado del expresidente Sebastián Piñera. Entonces tenían una relación. Entonces, dice, bueno, lo prudente es inhabilitarse. Y resulta que como Hermosilla tenía el vínculo con Chadwick. Bueno, resulta que Valencia había trabajado con Chadwick en algún momento. Yo creo que debió haberse inhabilitado. Yo creo que aquí hay un tremendo problema en estos momentos. Y como no se hizo a tiempo, hoy día ya la leche está derramada. En el caso de Lorena Barra, de todas maneras. Y no sé cómo van a solucionar esto. Porque no sé si ahora, esto se soluciona inhabilitándose ahora. Pero esto es un asunto que deben resolver en el Ministerio Público. Pero esto demuestra como las instituciones empiezan a desmoronarse. ¿Hace cuánto tiempo? El cargo de Fiscal Nacional dura ocho años. ¿Hace cuánto tiempo que lleva Ángel Valencia? ¿Será un año? Poco más de un año, me da la impresión. Poco más de un año. Y está cuestionado hace ya algunos meses, ¿no? ¿Resistirá los ocho años después de todo lo que ha ocurrido? Y eso es lo que está pasando con las instituciones. Miguel Ángel... No, espérate, perdón, es que el dato... 12 de enero de 2023 asumió, o sea, menos de un año. Perdón, un año, casi dos años. Casi dos años. Casi dos años, el 12 de enero de 2023, por un periodo de ocho años. Ahí asumió Ángel Valencia. Eso es. Entonces resulta que la pregunta que nos hacemos, si va a aguantar, qué es lo que va a pasar, tiene una rebelión al interior del Ministerio Público. Eso es lo que está pasando. Ministerio Público, que vamos a decir que funciona alto mal. O sea, no vamos a decir que está funcionando muy bien. Y, bueno, oye, y por último, ¿cuándo se van a dar a conocer los chats? Hubo un compromiso ayer o no, Miguel Ángel? Compromiso, compromiso como tal, no. Lo que se puso Juan Pablo Hermosilla como base, podríamos decir, un plazo de dos semanas, porque él dice que ahora van a ponerse a revisar los chats con personas del mundo político, que pueden ser exautoridades de gobierno, autoridades actuales de gobierno. Por ejemplo, Dicho hizo el punto sobre el caso de Miguel Crispi, que él dijo que en ese caso él no puede dar a conocer ningún chat, ninguna conversación con él, porque lo ampara el secreto profesional, ya que Miguel Crispi era representado por Luis Hermosilla. Por lo tanto, en ese caso, por ejemplo, en particular, no se van a conocer mayores antecedentes, pero sí dice que van a revisar. Y entonces, el compromiso, podríamos decir, que él se puso es de dos semanas para empezar a dar a conocer los chats que puedan levantar alguna duda, que puedan levantar alguna alerta dentro de este listado de 28 personas, entonces, del Poder Judicial, tanto el Ministerio Público como también del Poder Judicial. Algo que es muy grave o que ha llamado la atención de los expertos, Tomás Cati, es que hayan jueces con los que se hayan conversado causas judiciales, que ayer el abogado lo trataba de normalizar. Y claro, uno podría entenderlo, como tú mencionabas, Tomás, la conversación entre fiscal, porque uno como abogado trata de llevar en orden, podríamos decir, las diligencias, las audiencias que se pueden ir solicitando. Uno entiende esa comunicación entre fiscal y abogado, tanto de la parte querellante o abogado defensor. Pero, ¿por qué un abogado va a tener conversaciones con un juez, un magistrado, sea de garantía, sea de corte de apelaciones, sea de corte suprema, sobre causas que podrían verme incluso ese magistrado? Entonces, ahí hay un punto que los que salen a colación en este listado van a tener que dar explicaciones de qué tipo de causas se conversaron. Sí, yo creo que eso es extraño. Mira, hay que distinguir entre las cuestiones de mero trámite, como se llaman, de otros asuntos que no debieran conversarse entre un juez y un abogado. Estaremos atentos. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo un par de dudas, Miguel Ángel, en relación, a ver, no a lo que se dijo, los nombres, sino más bien a algunas dudas que me quedan respecto de la performance, o la forma en que se hace esta entrega de los nombres. Por un lado, si bien se hace latamente de parte de Juan Pablo Hermosilla, a la excepción de que estas son, cuáles son las conversaciones que eventualmente se habló de nombramientos y cuáles no, cuáles son conversaciones más bien ordinarias, de tipo común y corriente. De todas formas, lanzar estos nombres en un caso tan complicado, en donde se habla de fiscales, que son quienes están a cargo de representar a la ciudadanía, en el Ministerio Público, y dejarlos ahí, en el aire, como que eventualmente tuvieron alguna conversación con Luis Hermosilla. Por lo tanto, podrían ser corruptos, me parece bien complicado. Para una institución, además, que está súper cuestionada. Entonces, por un lado, está ese punto. Segundo, este anuncio de filtración de conversaciones, él lo hizo hace rato. Lo hizo al 5 de septiembre, creo, pero hace ya un rato bastante largo, que ya en ese minuto nos preguntamos, ok, va a ser una filtración, o va a publicar más bien, no una filtración, va a publicar las conversaciones, pero con quien? Prisma. El prisma, obviamente, de su defendido, que es su hermano. Tercero, ¿qué pasó entre medio, entre que se dijo, voy a publicar todas las conversaciones y ahora que tenemos una lista que es inorgánica, finalmente? Si la vemos así, obviamente hay un trabajo de nosotros, yo lo sé, nosotros como periodistas, para ver qué es lo que sucedió ahí entre medio. Pero para cualquiera es una lista que no tiene mayor sustento y podría llevar a lo que decía en el punto primero, ¿no? Que se piense que todos son corruptos ahí en la fiscalía sin tener nada que ver, eventualmente. Entonces, claro que es complicado. Había algunas personas que decían, ok, Luisa Mosilla está en la cárcel y está dictando cómo funcionan las instituciones, cómo estamos nosotros, además, como medios de comunicación. Obviamente estábamos todos ahí ayer. Algunos colegas se molestaron, obviamente, porque parecía más bien una performance del abogado en algunos momentos. Yo me imagino que eso también se preguntará, se hablará en pasillos de tribunales, se hablará en el centro de justicia, en relación a cómo este caso es tan relevante y tiene este tipo de formas de performance, no para decirlo bien, de ejecución, de poner al aire este tipo de datos. ¿Se conversa o no? Sí, hay que partir de la base, Cati, que acá la premisa con la que tenemos que partir analizando este caso es que acá estamos en presencia de una estrategia judicial, porque no estamos hablando de una persona que, de por sí, haya, de voluntad, podríamos decir, se haya ofrecido para comenzar a dar a conocer este listado con involucrados tanto del Poder Judicial como también del Ministerio Público, sino que acá el marco es una persona que está siendo imputada por diversos delitos de corrupción, que se encuentra en prisión preventiva y que a raíz de eso empieza a dar a conocer algunos nombres que podrían estar vinculados entonces a estos delitos, irregularidades, póngale el nombre que quiera. Ayer Juan Pablo Hermosilla dijo que para él no serían irregularidades ni tampoco configurarían posibles delitos. Pero esa es la base, una estrategia judicial que se está jugando acá por parte de la defensa de Luis Hermosilla. La performance es esto, la hoja con tres columnas que dicen nombre, tema, fecha. Eso fue el resumen que hizo Juan Pablo Hermosilla. Y en los nombres tenemos personas que se dividen entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Acusaciones graves pueden ser, pueden ser acusaciones graves el tema de los nombramientos, va a tener que cada una de las personas que son acá mencionadas tener que dar su explicación de en qué contexto se da, si se concretaron estas diligencias, estas podríamos decir intervenciones en el nombramiento de cargos de funcionarios del Poder Judicial. Pero va a ser la tónica de lo que se va a conversar en las próximas semanas, en los próximos días, yo creo, en los pasillos de los tribunales de justicia, si esto finalmente es un intento de, podríamos decir, ayudar en la investigación, porque lo que nos dicen otras personas es que si acá se quisiese dar un acto de transparencia, de probidad, acá se va directamente al Ministerio Público y se denuncia, acá hay una posible comisión de delito, pero acá sabemos que eso tampoco va a pasar porque finalmente el propio Luis Hermosilla, quien está siendo investigado de estos delitos. Sí, miren, es simplemente una observación, una pregunta. Juan Pablo Hermosilla defiende a Luis Hermosilla por el caso audio. Esa es su función. Lo representa en el caso audio en la investigación penal. ¿Qué tiene que ver esto con la investigación penal y la defensa de su hermano Luis? Salvo tirar a todos hacia donde está él. Sí, pero la defensa penal, estrictamente penal. ¿Cuál es la razón de todo esto? Por eso, esto hay que mirarlo y mirarlo con... Por eso hago el punto en relación a la puesta en escena, no porque me quede solamente con la forma, sino que porque siempre tenemos que mirar las cosas en perspectiva, y entenderlo así. Juan Pablo Hermosilla, además, no sé cuál es el grado que tiene, pero él tiene conocimientos de comunicación estratégica. Por lo tanto, todo lo que él hace, bien o mal, no sé cómo lo evalúen, tiene ese objetivo, y sabe cómo hacerlo además. Entonces, por eso lo menciono. De ahí va mi pregunta. Para terminar, yo creo que sí hay una consecuencia de esto, no sé si es objetivo, debilitó a la fiscalía. Sí, completamente. No, está debilitada la fiscalía, eso sí. Sí. Y tenemos una prueba de eso, Tomás. Hoy día hay una pauta que asume un ministro del Tribunal Constitucional, el nuevo ministro Mario René Gómez Montoya, que se esperaba que asistiera a este juramento el fiscal nacional Ángel Valencia, y por lo que se ve la pauta, no va a ir. Va a ir el jefe de recursos procesales del Ministerio Público en representación del fiscal nacional Ángel Valencia. Una prueba más de que podría estar debilitado. Muchas gracias. Buenos días.